Cuatro trabajadores de una empresa constructora quedaron atrapados por una luz de tierra en la colonia II Sector de Fidelac, en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde los rescataron diversas corporaciones de salvamento. El accidente ocurrió durante la tarde de este lunes en la calle Lagunas y Morelos, del citado asentamiento urbano, mientras trabajaban los constructores, justamente elaborando un muro para evitar derrumbes del cerro. Los obreros quedaron semienterrados, por lo que tuvieron que ser rescatados por civiles, militares, elementos de la Policía Michoacán y el personal de Protección Civil Municipal. Por fortuna, los trabajadores fueron rescatados con vida y trasladados a una clínica para su observación. Los afectados son Eduardo S. de 23 años de edad, Guillermo L. de 35, Julio César E. de 22 años y Gerardo L. de 33.